Dicen las estadísticas que el desempleo en la región es mayor al promedio nacional, un escenario preocupante por cierto para las autoridades, pero por sobre todo para la ciudadanía. La verdad es que el esquema laboral va variando con el pasar de los años, destacando ciertos sectores productivos por sobre otros. Una iniciativa para analizar este fenómeno es el Observatorio Laboral Regional, que se realizó con el objetivo de determinar las causas de las brechas desde el punto de vista de los trabajadores y empleadores, además de caracterizar la demanda laboral en la región. Contribuir a aclarar la situación laboral de la región a fin de buscarle soluciones y acercar personas que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral, capacitarse en los campos adecuados como para poder acercarse a conseguir trabajo o aquellos que lo buscan por primera vez saber por dónde poder orientar de mejor manera la búsqueda laboral. Esto tiene que ver con disponibilizar información, democratizar información que le llegue a todos los actores y que tenga que ver con la realidad local. Ese es un elemento relevante y es lo que estamos tratando de instalar con esta red de observatorios a lo largo de todo Chile. Y aunque es importante levantar información sobre la variación del campo laboral para redirigir el enfoque que tienen los trabajadores para adquirir un empleo, también es necesario destacar que hoy en día el emprendimiento y el trabajo individual en general ha tomado un papel de relevancia que muchas veces deja atrás a las ofertas de trabajo formales. Ha habido un aumento en la participación de mujeres en el mercado del trabajo y que han existido en distintos sectores económicos mayor integración, especialmente de mujeres y jóvenes al mundo del trabajo. Sectores como el servicio, por ejemplo, actividades como cocina, actividades de la construcción. Hoy día sí yo creo que algo muy importante es que se tiene que entender que no solamente el trabajo directo es lo que permite resolver este problema, sino que también están las lógicas del emprendimiento y la innovación y para eso yo creo que esta alianza es muy importante. Iniciativa que dejó un precedente sobre la realidad del empleo en nuestra región con miras a identificar los sectores productivos más encarecidos y con falta de personal y que deben fortalecerse a partir de buenas ofertas de trabajo para quienes por estos días están en busca de un trabajo permanente. Gracias. 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 Gracias.